Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos dos sílabas acentuación en la primera sílaba pronunciación según el alfabeto fonético internacional A continuación, un ejemplo en una oración Los pimientos verdes son suaves Ahora va un ejemplo de la vida real Primero sin subtítulos y luego con subtítulos Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1 donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas Aprende Inglés en Español